¡Estás bailando! ¡Estás gozando! ¡De jama! ¡Y las manos arriba que son en las palmas! ¡Mi gente chanera! ¡Mi gente sureña! ¡Mi gente barrancera! ¡Así! ¡Porque un pueblo sin su folclor! ¡Es como un cuerpo sin su alma! ¡Por eso presentamos a nuestra piseñita de corazón! ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Eugenia! ¡Eugenia Quinto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí basta saber y sentir lo que es bueno! ¡Es tu grupo, grupo! ¡Vaile sagrado del amor! ¡Con su estilo juvenil! ¡Con su estilo totalmente arrollador! ¡Si mi corazón hablaría! ¡Las cosas que te diría! ¡Pobre de mí cómo sufro! ¡Solo pienso en ti, mi amor! ¿Qué va a ser de mi vida? ¡Qué va a ser de mi suerte! ¡Sin tu cariño, sin tu amor! ¡Yo me siento perdida! Vuelve, vuelve amor mío Vuelve, te necesito Vuelve, vuelve amorcito Vuelve, te necesito ¿Qué va a hacer de mi vida? Sin tus besos, sin tu cariño Yo me siento perdida Vuelve mi amor, vuelve Vuelve Eugenia, si quieres y amas de verdad Lucha, lucha por el amor verdadero Se siente, te gusta, lo bailas, lo gozas Esa guitarrita Allá, claro, son los chivalitos de María Sagrada del Amor Si mi corazón hablaría las cosas que te diría Pobre de mí como sufro, solo pienso en ti mi amor ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mi suerte? Sin tu cariño, sin tu amor Yo me siento perdida ¡Sama, mi vida! Vuelve Vuelve, amor mío Vuelve Vuelve, te necesito Vuelve Vuelve, amorcito Vuelve Te necesito ¡Ay, ay, ay! A ti, cholito de mi vida Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy, te recuerdo En mi mente siempre está ¡Pero qué bonito! A ti, cholito de mi vida Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy, te recuerdo En mi mente siempre está ¡Sí! ¡Epa! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Vamos, Eugenia! ¡Llevamos! ¡Traspasando fronteras! ¡Porque tú eres Piseñita de corazón! ¡La gente en el callejón de Guaidas En Ancash! ¡Nos vamos a bancos! ¡Alejandro Soto! ¡Jejepa!